Llegado hasta este vídeo es porque te preguntas si existe alguna manera de descargar las notas de vídeo que te mandan por WhatsApp. De esta forma tendrás una copia de seguridad de las mismas. Pues bien, no solo es posible sino que a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. De esta manera podrás guardarlas en una carpeta directamente en tu dispositivo y así no las volverás a perder nunca más. Así que sigue las instrucciones de este vídeo tutorial. Bien, comencemos por el principio. Lo primero que se te pasará por la cabeza es en qué carpeta se guardan las notas de vídeo de WhatsApp. Pues para acceder a esta carpeta tendremos que necesitar una aplicación que nos permita acceder a las carpetas del sistema. ¿Y cómo se llama la aplicación que nos va a permitir descargar las notas de vídeo de WhatsApp? Pues la aplicación se llama Files de Google. Y es una aplicación oficial de gestor de archivos de Google. ¿Vale? Tan solo tendremos que acudir aquí a Play Store. Escribimos Files de Google y entramos dentro de la aplicación. Bien, la primera vez que accedemos a la aplicación pues tendremos que otorgarle los permisos necesarios para que funcione correctamente. Para que pueda acceder a nuestras carpetas. Y en la carpeta donde se guardan las notas de vídeo de WhatsApp es la siguiente. Te aconsejo que sigas paso a paso las indicaciones que te voy a dar a continuación. Para así poder acceder al lugar exacto donde se guardan las notas de vídeo. Para empezar, lo primero que vamos a hacer es entrar en el almacenamiento interno. Una vez dentro de almacenamiento interno vamos a acudir a la carpeta de Android. ¿Vale? Y una vez dentro de la carpeta de Android pues iremos aquí donde pone Media. Dentro de Media lo que vamos a hacer es buscar la carpeta de WhatsApp. Que es esta. Com.WhatsApp. Entramos dentro y nuevamente vamos a entrar en WhatsApp. Aquí tenemos tres apartados. Backup, Databases y Media. Pues donde están todos los archivos multimedia de WhatsApp es en Media. Una vez dentro de Media tan solo tendremos que buscar el apartado de WhatsApp Video Notes. Aquí es donde se guardan todas las notas de vídeo. Y están separadas por carpeta según la fecha. Aquí por ejemplo como podéis ver está el 31 de julio de 2023. Entramos dentro y aquí pues ya veremos lo que son las distintas notas de vídeo. ¿Veis? Lo que pasa este vídeo es porque te pregunta si exista. Bien, todo esto está genial. Pero ahora ¿cómo puedo descargar las notas de vídeo de WhatsApp? Pues si os fijáis aquí justo a la derecha aparecen tres puntitos verticales. Tan solo tendremos que tocar aquí. Y ahora tendremos la opción de compartirlas. Podemos compartirla con nuestras redes sociales. Mover a o copiar en. Le daremos a copiar en. Y ahora ¿dónde queremos copiarla? Pues en el almacenamiento interno por supuesto. Y nos va a llevar a lo que es la raíz del almacenamiento interno de nuestro dispositivo. Aquí podremos elegir una de las carpetas. O directamente copiarlo aquí. Y crear una nueva carpeta. Volverla a mover. Y en esa carpeta pues mantener todas las notas de vídeo. En mi caso lo voy a dejar aquí en el almacenamiento interno. Le damos a copiar aquí. Y aquí tal y como podéis ver se ha copiado un archivo al almacenamiento interno. Bien. Pues vamos a ver si es así. Vamos a ir hacia atrás. Entramos en almacenamiento interno. Y aquí tal y como podéis ver están los vídeos. Si queremos lo podemos guardar directamente en una carpeta. Para ello tendremos que crear una nueva carpeta. Donde vamos a almacenar todas las notas de vídeo de WhatsApp. De las cuales pues queramos tener una copia de seguridad. Le daremos a los tres puntitos verticales. Le daremos a añadir carpeta. Y vamos a poner el siguiente nombre. Por ejemplo. Notas. De vídeo. WhatsApp. Le damos a crear carpeta. ¿Vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es mover lo que serían estas notas de vídeo a dicha carpeta. Otra vez le damos a los tres puntitos verticales. Le damos a mover en almacenamiento interno. Y ahora aquí pues tendremos que buscar la carpeta que recién hemos creado. Notas de vídeo de WhatsApp. Mover aquí. Y lo mismo con las demás notas. Mover a almacenamiento interno. Notas de vídeo de WhatsApp. Y aquí estaría. Ya tenemos una copia de seguridad de las notas de vídeo. Que sean nuestras favoritas en la aplicación de WhatsApp. Así nunca la volveremos a perder. Espero que este vídeo tutorial haya sido de tu interés. Si es así. Dale un me gusta. Compártelo. Y todas esas cosas. Aquí justo arriba a la izquierda. Te dejaré un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción sobre tutoriales de redes sociales. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!